Frecuencia íntima Hola, hola, bienvenido a su programa Frecuencia íntima, con mucha energía Ya casi pasamos agosto, vamos a ver si lo pasamos, pero yo creo que sí ¿Cómo están ustedes queridos amigos? Acá muy contentas con una invitada de lujo que es parte de nuestro programa auspiciador Flamante auspiciador de nuestro programa Frecuencia íntima Estamos con Carolina Facuse, gerenta comercial y marketing de Clínica SER ¿Cómo estás querida amiga mía? Hola Pris, ¿cómo estás? Gusto saludarte Igualmente, qué rico vernos de nuevo Sí, aunque sea a distancia, pero ya te voy a tener aquí en el estudio sin duda Partamos comentando Carolina, ¿cuáles son las novedades de esta mitad de año en Clínica SER? ¿Qué está pasando en la clínica? Bueno, estamos como siempre acá tratando de ayudar a las distintas parejas y personas También hay personas individuales, no en pareja Que en el fondo tienen algún inconveniente o les ha costado quedar embarazada Y bueno, esa es nuestra meta, ese es nuestro fin siempre Y seguimos haciendo esto en forma, todo el año de corrido Carolina, ¿por qué tú dirías que Clínica SER se diferencia de otros tipos de clínicas de fertilidad? ¿Cuál es el sello especial que tiene esta clínica? Bueno, el sello, o por lo menos lo que más tratamos de hacer es de acompañar a las personas y a las parejas en este proceso Y por eso contamos con un equipo bastante amplio que va en distintas áreas Trata de apoyar en este proceso Porque el proceso que una persona o que una pareja vive cuando no logra el embarazo La verdad es bastante complejo Entonces, además de apoyar en la parte clínica y en los tratamientos en sí que debe hacerse Tratamos de, la verdad que tenemos una psicóloga que apoya en el proceso Tenemos una coach que también acompaña durante todo el proceso a los pacientes y a las pacientas Así que te diría que por ahí va nuestro sello El acompañar, el estar cerca, el resolver las dudas Y hacer todo lo posible para que el tratamiento sea exitoso La gente llega con mucho temor cuando lo ha intentado muchas veces Y la verdad es que esto no resulta Empieza a haber frustración, empieza a haber pena, mucha rabia ¿Qué pasa con esas parejas? ¿Cómo enfrentar esto de mejor manera en una primera instancia? Me imagino que todos los doctores están capacitados para entender Que también no es solo traer un hijo al mundo Sino que también todo lo que conlleva en lo emocional de estas parejas Que me parece a mí que es lo más complejo Porque cuando uno se ha sometido a muchos tratamientos en general en la vida Cuando uno se somete a muchas pruebas y las cosas no resultan Empiezan a haber otros problemas Y yo siento que acá la clínica y sus profesionales son claves ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo trataría de enfocarnos y poder comentar en el fondo ¿Cuándo es el momento de consultar? Perfecto Y el momento de consultar, la verdad es que La edad de la mujer es la que La que marca pauta La que determina y la que marca la pauta en todo esto Entonces, si tú eres una mujer independiente tengas o no tengas pareja Y tienes menos de 35 años Y en el fondo llevas La idea es que durante Te des un año tratando de lograr el embarazo Un año Un año Si eres menor de 35 y has tratado durante un año En forma regular, permanente Sin protección Y no has logrado el embarazo Las estadísticas y los estudios dicen Que es el momento de ir a consultar qué sucede Si tú eres mayor de 35 años Este lapso de tiempo se reduce a 6 meses Entonces, si tú eres más Ah, mira El reloj biológico Claro Si tú tienes más de 35 años Y en el fondo llevas regularmente tratando de quedar embarazada Sin protección y sin éxito A los 6 meses debes consultar Y cómo iniciar este proceso Yo te diría en el fondo Bueno, si estás en uno de estos dos grupos Lo primero que tienes que hacer es acercarte a un ginecólogo especialista en infertilidad Hay muchos ginecólogos Y cada uno tiene sus diferentes especialidades Pero es importante que en este proceso Sea uno que tenga esta subespecialidad en infertilidad o medicina reproductiva Entonces, tomar una hora Y después de tomar esta hora Ir a esta primera consulta inicial Inicial con un doctor Con este doctor Y bueno, si estás en pareja Deberías ir con tu pareja Y ahí tener más o menos la información clara De cuáles son tus ciclos Cómo son tus ciclos menstruales Tienes ciclos cada mes Hay meses que se han ausentado Son cortos, son largos Con dolor, sin dolor, etcétera Tener una pauta de cómo son tus ciclos Y con eso tendrías la primera consulta Con este ginecólogo especialista en infertilidad El cual obviamente ahí va a pedir un montón de antecedentes El médico tratante Y después va a solicitar algunos exámenes Con los cuales después van a ya poder ver y enfocar A qué tratamiento debería Yo sé que esta pregunta quizás no es tan políticamente correcta Pero, ¿cómo descubrir que el presupuestional que yo estoy yendo Es ético, es eficiente? Es como cuando uno elige un cirujano plástico Para operarse ¿Cómo uno puede investigar acerca de este doctor Que quizás tiene todas las facultades Para poder atenderme de buena manera? Porque como todo en la vida hay mucho chanterío Entonces, ¿cómo determinar? ¿Cómo buscar? ¿Dónde buscar? Bueno, de partida todos los doctores Tienen su código en el INSAL Y ahí puedes tú ver si este doctor es válido Y efectivamente tiene la carrera que dice tener En nuestro caso adicional En Clínica SER Nosotros tenemos todos nuestros profesionales En la página web Con un resumen de su currículo Entonces ahí también pueden ver El historial del doctor Y todo lo que ha hecho este doctor Y te diría que en este tema de la infertilidad Igual que quizás la cirugía plástica Y otros temas importantes en salud Es muy importante la experiencia Y los años en que lleva este profesional Haciendo el tema En este caso la infertilidad O sea, obviamente que los años Y la experiencia Es muy, muy, muy relevante En este tema Claro, las casuísticas en el fondo La casuística Y diría que también va el tema De la esencialidad de uno Porque el doctor Claro, te tiene que llegar Te tiene que llegar Exacto, tienes que sentirte cómoda Con esa persona Ambos Y si es una persona sola La persona Pero la idea es que te sientas cómoda Que te haga sentido La persona, el doctor O la doctora que tengas al frente Y que te sientas en confianza Porque si ya partimos en desconfianza O no estás cómodo con tu doctor O tu doctora Obviamente ya partimos mal Entonces Eso es relevante también Si continuemos Con este proceso Se debe tomar una hora Con el ginecólogo especialista En infertilidad Tú decías Ir junto a su pareja Tener claro la fecha Y los síntomas De sus ciclos menstruales Y en esta consulta El doctor te pedirá ¿Qué tipo de exámenes? Por ejemplo Por lo general Pide a las mujeres Algunos exámenes de sangre Y ecografía Por lo general Los exámenes de sangre Son hormonales Y al varón Al hombre Le pide exámenes También de laboratorio Que son en el fondo A analizar El espermiograma ¿No? Claro El espermiograma Dependiendo de los antecedentes Puede pedir un test de fragmentación Un test de separación Espermática Hay varios exámenes Que en el fondo Van a un análisis Del esperma O de los espermatozoides Del caballero ¿No es cierto? Y bueno Ahí para que la gente Vaya entendiendo Cuando ya Entras en esta primera consulta Te piden todos estos exámenes Y tú después vuelves A una segunda consulta Con todos los exámenes Ya realizados Y los resultados De estos exámenes Entonces ahí ya El doctor Tiene los datos Reales Y dignos De qué es lo que está sucediendo Y cuáles son las opciones De tratamiento Y con respecto A las opciones De tratamiento Hay dos grandes grupos Están los tratamientos De baja complejidad Y están los tratamientos De alta complejidad Quedémonos ahí Quedémonos ahí Caro Desmenucemos Cuáles son los tratamientos De baja Complejidad Complejidad Los tratamientos De baja complejidad Son los que Realmente No van a requerir Un pabellón O entrar a un pabellón Y te diría Que son El coito dirigido Que a veces Los doctores Parten con Este tratamiento Y es básicamente Ver Cuáles son los días De mayor ovulación De la mujer Y ahí Dirigir Tal como dice La palabra El acto sexual A esas fechas Donde hay mayor potencial De quedar embarazada Y lo otro Es la inseminación Intrauterina Esos son los dos Tratamientos De baja complejidad Y en la alta Complejidad En el fondo Los tratamientos Más comunes Son La La FIV O fecundación In vitro La ovodonación Y la Embriodonación Ahí Estamos abarcando Casi el 95% De los tratamientos Que hay de fertilidad Ya ¿Qué pasa con la ovodonación? Está siendo un fenómeno Cada día Más Más cierto Más utilizado ¿Qué pasa ahí? Porque Yo he escuchado Mucho Mucha gente Que Quizás no está tan de acuerdo Porque no lo conoce Porque son Son ovulos De otra persona Y uno dice Pucha De repente No voy a sentir Que mi hijo Es mío ¿Me entiendes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ha sido este fenómeno? ¿Y cómo hemos cambiado Los chilenos Frente también A este tema? Porque yo creo que La cultura chilena Se ha abierto Un poco más Antes era impensado ¿Verdad Carolina? Claro Sí Bueno O sea No sé si impensado Pero Era más Más tabú ¿No es cierto? Hoy en día Es más Abierto Hay todo Un tema De que Padre o madre Es el que cría Más que el que pare Solamente ¿No es cierto? Así que Bueno La donación Se ha incrementado Básicamente Porque Nosotras las mujeres Hemos esperado Más tiempo Para Poder Para buscar Un embarazo Es decir Sobre los 35 años Estamos diciendo Ahora quiero ser mamá Y lamentablemente La edad reproductiva De la mujer Dice otra cosa Dice que uno Es más Tiene mayor capacidad De embarazarse Antes de los 35 años Y es por eso Que Sobre los 35 Y ya llegando Bordeando los 40 años La capacidad reproductiva De la mujer Baja mucho La cantidad de óvulos Y su calidad Disminuyen En forma Muy Brusca Y por ende Se ha dado Esto De este tratamiento De la donación Que es Que una mujer Ya entrada A los 40 años Utilice los óvulos De una donante Anónima Y que Obviamente Está en Pleno Periodo fértil Que es decir No son óvulos Jóvenes Y por ende Tú como Como La receptora La que recibe Estos óvulos Vas a experimentar El embarazo En tu En tu En tu diente Claro Nosotros estamos Comenzando con Carolina Facuse Ella es gerenta Comercial y de Marketing de Clínica C Nuestro gran Auspiciador Que son especialistas En tratar la infertilidad Un equipo profesional Cálido Y humano Al alcance De todas Y todos quienes Los necesiten Carolita Una pequeña pausa Comercial Volvemos enseguida Con su programa Frecuencia íntima No se muevan De la sintonía Vamos y volvemos En agricultura Es Frecuencia íntima Con la periodista Priscila Irane Y el doctor Nasir Diwana Estamos de vuelta Queridos amigos En su programa Frecuencia íntima Conversando acá Con la Carola Facuse Ella es gerenta Comercial De Clínica C Me gusta mucho Que la gerenta Comercial Hable también De estos temas Porque es una visión Más administrativa Pero humana Porque a ti te toca Mucho también Tratar con los pacientes ¿Verdad? Llegan hacia ti Y te hacen muchas preguntas Y tú estás muy Se nota que estás Muy capacitada Para entenderlos Para hablarles Para contarles Qué está sucediendo Me quiero seguir Con el tema De la odonación Mi querida Carolina Porque Yo siento Que es un fenómeno Que llegó Para quedarse Y que cada día Yo siento Que van a haber Quizás más avance En este sentido ¿Qué relatan Los pacientes Cuando se someten A este tipo De tratamiento? Mira La verdad es que Que yo Tenga Un relato Finalmente Cuando quedan Embarazadas Y tienen A su hija O su hijo Están felices Y finalmente Hacen realidad Sus sueños Que es poder Ser madre Y a ver Y parir Una guaguita Y tenerla Y poder criarla Y Es tu hijo Es tu hija Así que no La verdad es que Después todo El cuestionamiento Hacia atrás En el proceso Pues se olvida Cuando se logra El éxito Ahora lamentablemente Y como bien Tú decías Yo tengo La mirada Más administrativa De todo este proceso La odonación No es un tratamiento Que hoy está codificado En Chile Por FONASA Y por ende Al no estar Codificado No tiene Cobertura Y eso es Es lamentable Y creo que es Algo al que está Al debe Un poco El gobierno El país Claro Nuestro sistema De salud Sin embargo No hay solo Que mirar Las cosas Que nos faltan También hay que mirar Las cosas buenas O sea Hace Tres años atrás Nosotros no teníamos Ningún O sea Ningún tratamiento De alta complejidad ¿Se acuerdan Que estábamos viendo Los dos grandes grupos? Ningún tratamiento De alta complejidad Tenía Tenía código FONASA Y por ende Uno era cubierto Tenía cobertura Por FONASA Ni por las ISAPRES Bueno Ahora sí tenemos eso Exacto Entonces hace tres años atrás FONASA codificó La fecundación In vitro En distintos bonos PAD En el fondo Porque va por etapas Y al codificarlo Eso adicional Lo que hizo Es que las ISAPRES Están obligadas También a reembolsar Esos tratamientos Por ende Hace tres años Mucha gente Que antes no podía optar Por este tipo de tratamiento Hoy lo puede hacer A un precio Que es muy accesible Y ahí estamos diciendo Que por menos de Dos millones de pesos Tú puedes hacerte Este tratamiento Y este tratamiento En ninguna clínica Vale menos de cinco millones Antes En forma particular Entonces Bastante Es lo que Lo que hemos Avanzado En ese tema ¿Por qué crees Que hemos avanzado Hay más parejas infértiles ¿O qué pasa? ¿Ha aumentado En lo mismo que estamos hablando Exacto De la De la De la donación En el fondo El tema es que La mujer Está extendiendo Su Su edad Para embarazarse Porque obviamente Hay otras cosas Previas Que quiere realizar Realmente temas sociales Laborales Viajes Y cualquier Y planificaciones Previas A ser madre Y Normalmente Porque creo que Hay falta educación Desde la parte Desde los colegios En el fondo Entender que la mujer Hasta los 35 años Es fértil Pero sobre Esa edad Va disminuyendo Disminuyendo Y ya llegando A los 40 Es muy abrupta La La bajada De Tu potencial De fertilidad Entonces Eso Provoca Que claro Al momento Que tú dices Ah tengo 37 40 años Y ahora si Quiero ser mamá Te cueste mucho más Y Más de alguna pareja O persona Tiene que acudir A un tratamiento De reproducción asistida Para lograrlo Por lo general Y en la mayoría De los casos Las personas Se embarazan Por suerte Sí Sí ¿Cómo es? Quizás no en el primer intento Pero en un segundo En un tercer intento Me refiero que a la larga Y en un largo plazo Por lo general Logran el objetivo Perfecto Estamos conversando Con Carolina Facuse Ella es Gerenta comercial Y marketing De clínica SER ¿El tratamiento De o donación Es un tratamiento De alta complejidad? Sí Se considera Un tratamiento De alta complejidad Ya Pero Pero no es doloroso No es tan De hecho La verdad es que La o donación La paciente Que recibe Estos embriones Que se formaron Con óvulos De una donante Ella no entra A pabellón Ella entra A una sala De procedimientos Donde solamente Se le hace Una transferencia Entonces La verdad es que No tiene Ni dolores Ni Es un proceso Incluso más corto Y menos Para la receptora La que lo recibe A esa A esa se le llama Receptora A esa persona La mujer Que recibe Este embrión Es un proceso Súper Rápido Y no doloroso Y nada complicado Carola Tú decías Que era anónimo Esto de la o donación Yo no sé Quién me donó Ese óvulo Pero puedo Elegir características De esa persona O no En el banco Claro Tú no sabes Quién donó Porque la donante La persona Que viene Y los dona Lo hace en forma Anónima Sin embargo Lo que tú puedes Elegir O puedes Consultar Y conocer Son características Penotímicas Que llamamos nosotros De esa donante Por ejemplo El color de ojos El color de pelo Es que estudió Algunas características De piel Como Ese tipo de cosas Pero obviamente No vas a conocer Ni el nombre Ni Vas a conocer A esta persona ¿Y qué pasa Por ejemplo Si yo quiero Células madres De esa persona Porque mi hijo Después Cuando es más adulto Cuando es joven Se enferma ¿Se puede acudir A esa persona O no? ¿Hay formas? La verdad Es que como te digo Yo es anónimo Y No podemos Dar información De quién fue La donante Ni Tampoco La donante De quién recibió Sus hombros Es anónimo Para ambos lados Tanto para la que dona Como para la que lo recibe Y hay otra pregunta Que no te he hecho Sobre eso Cuando ¿En qué etapa Uno ya Tiene que Hacer Ese tratamiento O donación? ¿Cuando pasa qué cosa? ¿O cuando no pasó Otra? Mira Son procesos La verdad es que Por lo menos Nuestra clínica Y nuestros doctores Siempre tratan De partir Con los tratamientos Más básicos De baja complejidad Claro Y no ir a algo Invasivo En forma inmediata A menos que realmente Sea el caso Y sea lo que se requiere Para esa persona Pero Por lo general Tratan acá Nuestros doctores De Con lo menos posible Tratar de lograr El embarazo Entonces Por lo general Una donación Claro Una persona Que es solo 40 años Y seguramente Tiene una reserva Bárica baja Y lo más probable Que el doctor Comente Que lo más Lo más rápido O lo más aseptivo En ese momento Sería una ordenación Sin embargo Es una conversación Entre el doctor El médico tratante Y la paciente Porque la paciente También puede querer Quizás intentar Previamente Con una febundación In vitro Ya quiera Tener un ciclo Y tratar de estimularse Y ver si logra Generar La suficiente cantidad De folículos Y óvulos Para poder Tratar con su propio Obocito De tener su hijo O su hija Entonces No es como algo Súper marcado Que yo diga Mira Priscila Cuando sucede esto ¿Qué pasa a esta otra etapa? Sino que Es un proceso Y va dependiendo Del diagnóstico De esta pareja Mi pregunta Iba apuntada Quizás A que probablemente Cuando tus óvulos Ya no funcionan Ya han hecho todo Para que esos óvulos Funcionen La próxima etapa Es esta Me imagino yo O sea Claro O sea Como básicamente Ya Continuemos con los Los De alta complejidad ¿Cuáles son Los otros Tratamientos De alta complejidad? Ya hemos hablado De ovodonación ¿Verdad? Sí La fecundación In vitro Y la embriodonación Que en el fondo Es recibir un embrión Donado A veces sucede Que hay parejas Que vinieron Hicieron una fecundación In vitro Y obtuvieron Voy a inventar Cinco ositos O sea Cinco embriones Y en el fondo Se transfirieron En el primer embrión Y quedaron embarazados Ah ya Y le sobró Cuatro embriones Por ejemplo Entonces después Nosotros hacemos Todo el tema De que si ellos Posteriormente No los van a utilizar Se los quieren donar Y por ejemplo Otra pareja O otra mujer Podría querer Recepcionar ese embrión Entonces es como Es como una adopción Como una adopción De un niño Pero tú adoptas Un embrión Ya formado Ah mira Interesante Eso es nuevo ¿No? No No es nuevo Lo que pasa es que Es poco usado O sea Obviamente Lo más común Acá es la fecundación En alta En la alta complejidad Es la fecundación In vitro Eso es lo Lo más usado Lo más común Sí Lo más usado Ya Y los Ustedes tienen Grandes planes Que De ISAPRE Y FONASA El bono PAC También Para que le cuente A la gente Que nos está escuchando Que Es un gran avance También En una clínica Tener ese bono Porque Muchas parejas También Se quedan De manos cruzadas A veces No pueden hacer Otro tratamiento Porque ya han gastado Mucho dinero Y es muy complejo Seguir gastando Tanto dinero ¿Verdad Carolina? Sí De todas maneras Además de Ser Difícil el proceso También Además es caro Entonces duele El corazón El alma Y el bolsillo Así que Son varios factores Que hay que manejar Sin embargo Mira En Chile Hay solamente Cuatro clínicas En el fondo Que son prestadoras Del bono PAC De alta complejidad Y una de ellas Somos nosotros En Santiago Hemos sido Por varios años Los únicos Que hemos estado Como prestador De FONASA Para El bono PAC De alta complejidad O de fecundación In vitro Así que Invitamos A todas las personas Cuenta Cómo se hace Cómo es ese bono La persona Que Quién puede acceder A ese bono Todas las personas Que en el fondo Son FONASA Tienen su previsión Como FONASA Pero que son De la letra B, C y D Porque FONASA Tiene cuatro categorías De cuatro tramos El tramo A, B, C, D Y desde el tramo B Al D, B, C, D Esos pueden optar A comprar bonos En prestadores privados Como lo es Clínica C Y pueden optar A este bono PAC Que en el fondo El bono PAC Es un PAC significa Pago asociado Diagnóstico Y eso quiere decir Que es un valor Conocido Y preestablecido Para la persona Y la persona Va y paga Un valor Como por un paquete Va y paga Un paquete Por esa prestación Y en este caso En el fondo Tiene un valor Conocido Por realizarse Un tratamiento De fecundación In vitro Entonces Esto reduce Por lo bajo A la mitad Del precio De cualquier Otra clínica Que en el fondo No es prestador O prestadora De bonanza Y aparte Bueno Y le permite A las personas A las parejas Y a las personas Que hagan este tratamiento Poder reembolsarlas Que son ISAPRE Ay que bueno Genial me parece Esas son Son las dos cosas Ahora La clínica Esto es Te voy a poner en problema La clínica Hace un descuento Quizás Después de que Una persona Una pareja Se ha realizado Bastantes tratamientos Hay ahí Algún convenio Porque me imagino Que si ya Has hecho tres tratamientos Ya el bolsillo Se empieza A perjudicar O sea Perjudicial Para tu bolsillo Sin duda Bueno Nosotros como clínica Somos bastante Flexible Y ese Es también Uno de los Plus que tenemos Como prestador De salud Decidimos cosas En forma rápida Y por lo general Siempre Siempre Nuestro perfil Es ayudar A los pacientes Y a los pacientes Y a las parejas Que vienen para acá Así que Si ya llevan Más de tres tratamientos Por lo general Siempre ayudamos De alguna u otra forma Con descuento Con medicamentos Con lo que Se pueda Porque finalmente Esto tiene que Susseguir Porque lo entienden Y porque lo entienden Entienden que la pareja Que a cualquiera Le puede pasar En el fondo ¿Verdad, Karol? Claro Así que Siempre nuestro fin Ha sido ayudar Y es por eso Que somos de los pocos Que hoy atendemos Este Este Como con Bonopat Yo sé que No es tanto Lo que tú ves Pero en el fondo ¿Cómo ves a los hombres Apoyando a sus parejas En este proceso? ¿Cómo funcionan los hombres? Que uno dice Son más No, nosotros vemos Que vienen en pareja De hecho Nos pasó en pandemia Por ejemplo Que tenían Dado Las distintas Protecciones Que había que tener En pandemia A nosotros Se nos exigía Que solamente En mis salves Decían Traten Traten De que solamente Entre la paciente O el paciente A la consulta Con el doctor Entonces Nosotros tratábamos De hacer caso Ante las recomendaciones Por COVID Del Ministerio de Salud Sin embargo Ahí venían Las parejas Y nos reclamaban Oye Esto es algo De a todos Es de pareja Es un problema De ambos Queremos Yo quiero que mi marido Esté Y el marido A ver La pareja El hombre Se está poniendo Las pilas Si Si las acompañan Y son Son más Los casos De acompañamiento Que no acompañamiento Ya Y yo creo Que también Para el proceso Psicológicamente Hablando Es fundamental Que la pareja Te apoye Porque No es fácil Entonces De todas maneras Este es un problema De cuando es pareja Es un problema De a dos Y cuando Pasa que Porque también Lo hemos visto Artas madres Solteras Quieren tener Guaguita Y me parece Maravilloso Yo personalmente Siento que Uno necesita El apoyo De una pareja Porque Es difícil Criar Entonces Me imagino Que solo uno Es más complejo Pero Me parece Maravilloso Que las mujeres Estén atreviendo Y digan No Yo voy a ser mamá Por sobre Tener pareja ¿Cuál ha sido También Ese feedback De estas mujeres Que probablemente Quieren tener Guaguita sola Y están haciéndose Tratamiento Más Resolutivas Que nadie Porque la verdad Claro Del momento Que tú Tú sabes Cómo somos Las mujeres O sea Nos cuesta Tomar la decisión Pero cuando la tomamos Somos firmes Por lo general Entonces Acá Las mujeres Que llegan Ya definidas Con que quieren ser Madres Solas Por opción Están Súper claras Con lo que Quieren desarrollar Y lo que quieren Desarrollar Es su maternidad Más allá De tener o no tener De tener o no tener Una pareja Así que llegan Muy consolidadas Con su deseo Y listas Para realizarlo No tienen ninguna Duda La verdad Yo creo que ya Cuando una Mujer definió Que quiere ser Madre Independiente Si tiene o no Pareja Esa decisión Ya La hace Movilizarse Y al llegar Acá Es porque Ya está Definida Oye Ojo Prissy Que también Está También las parejas De mamitas Dos mamitas Ah Si vos Claro No es como Igual Es una pareja Pero son dos mujeres Me parece Una maravilla También Tenemos Muchas Muchas Parejas Parentales Acá Hemos formado Muchas familias En ese sentido Hoy me gustaría Un día Entrevistar alguna Me gustaría A ver si Podríamos Si alguna Aunque sea Sin imagen Con Solo con voz Porque Con voz Porque me parece Súper lindo Súper lindo Querer formar familia Da lo mismo Como Como tu arma Es pareja Pero Yo creo que Todos los Estas son las Las distintas formas De familia Que hay hoy Que me encanta Que me parece Una maravilla Y me parece Una maravilla Que ustedes Estén abiertos A esos cambios También Que está Teniendo la sociedad Que cada día Se ve más Porque yo creo Que todos Tienen derecho A ser una familia Así que Muy lindo Muy lindo Así es Oye Me ha entretenido Demasiado Nos quedan Ya el último bloque Pero para irnos Antes a la pausa Es accequible Finalmente Tienen toda la oportunidad De una pareja De Quizás no tiene Tanto dinero Lograr Tú decías Nosotros le damos Muchos convenios Se habla Se da posibilidades En el fondo Cualquier pareja Aunque no tenga Tantos recursos Puede acceder A esto Caro Mira Es un tratamiento Que por lo general Es caro Hay que ser honesto Pero acá En ser Dentro de lo caro Que es En todas las otras clínicas Acá Es mucho más accesible Porque Como te comentaba Nosotros somos Prestadores Del bono PAD FONASA De alta complejidad Eso reduce El tratamiento A la mitad Del precio Que Se salió En cualquier otra clínica Y adicional A eso Nosotros tratamos De ayudar Dando algunas Facilidades de pago Así que Dentro de lo posible Y dentro Siempre considerando Que esto es un tratamiento Caro Creo que Me atrevería a decir Que En clínicas Seres Donde hay más Posibilidades De que Una pareja O una persona Pueda acceder A pagar Este trato Lo encuentro maravilloso Vamos a ir a nuestra Última pausa Comercial Estamos conversando Con Carolina Facuse Ella es gerenta Comercial Y marketing De clínica Ser Que nos dedicamos A cumplir Tus sueños Formar familia Realizamos tratamientos De fertilidad Con técnicas De última generación Al alcance De todas y todos Encuéntranos en www.ser.cl Con c Vamos a la pausa Vamos a la pausa Carolita Volvemos enseguida Con las últimas Indicaciones Para que invita A la gente A consultar Que sin duda Es el primer paso Pausa comercial Y volvemos No se mueve a la sintonía En agricultura Es frecuencia íntima Con la periodista Priscila Irán Y el doctor Nasir Diwana Estamos de vuelta Queridos amigos En su programa Frecuencia íntima El estudio Está que arde Aquí Con la infertilidad Con estos temas Tan maravillosos Tan importantes Para nuestra sociedad Y que la Carolina Nos contaba también Que la sociedad El gobierno Las autoridades Están haciendo cargo Porque la verdad Es que es un tema País Y la infertilidad Va creciendo Porque la maternidad Se está tardando Y el reloj biológico Hace su parte ¿Verdad Carola? Yo quiero volver Yo quiero volver Al reloj biológico Caro Porque a veces Se nos olvida Que nuestro cuerpo Va cambiando Uno lo va sintiendo Y te lo digo Personalmente Yo me siento Más vieja que antes Y me cuesta Más levantarme Y tengo más dolores En el fondo Va pasando Que el cuerpo Cambie Que la Que obviamente La biología Hace lo suyo Entonces Es muy importante Consultar a tiempo Para que probablemente El tratamiento No tenga que llegar A tan alta Complejidad Me gustaría Que tú nos comentaras Algo acerca de eso Mira Hoy tenemos Las mujeres Hoy tenemos Muchas opciones Y a lo que Me refiero Es que Si tú quieres Primero Hacer tus cosas Es decir Desde el ámbito De la Social Laboral Personal De hobby Etcétera Solamente Tienes que Tener el tip Que antes A nosotras En nuestra época No nos ponían Ese tip De que Sobre los 35 años Puedes tener problemas De fertilidad Por ende ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú ves Que tú vas A querer ser madre Posterior a los 35 años Preserva tu fertilidad Y eso que quiere decir Que en edad reproductiva Es decir Ojalá Antes de los 30 años Tú congelas Tus óvulos Por ende Tú vas a congelar Tus óvulos En edad fértil Es decir Un óvulo De 27 De 28 De 29 años Un óvulo Jovencito Se podría decir Tú lo congelas Lo tienes ahí Esperando Y después Cuando estés A punto Cumplir 40 años Por ejemplo Te congelas Ese óvulo Lo juntas Con el espermatozoide De tu pareja O de un donante Y te transfieres Un embrión Y no pierdes La posibilidad De Ser mamá ¿Ya? Entonces Hoy Es una cosa Solamente De planificarnos Si nosotros Vamos a ver Que queremos Extender Nuestra edad Cuando Cuando queramos Ser mamás Ser más A una edad Más alta ¿No es cierto? Preservamos Antes Hacemos todo Lo que queremos Hacer Y después Volcamos En el fondo La vida Hacia la maternía Así que Hoy Están todas Esas opciones Y bueno Y si no lograste Preservar Planificarte Antes Que hoy Eso es súper viable Y se lo digo A todas Las mujeres jóvenes Que quizás Nos pueden estar Escuchando Si no lograste Preservar Bueno Y ves que ya llevas Más de un año Intentando Y no lo has No lo has logrado Es el momento De acercarse A una clínica De fertilidad Ojalá en clínica SER Y consultar Con un especialista En medicina Reproductiva Para poder Ya determinar Cuál es el tratamiento Que puede ayudar A esta pareja O persona A quedar embarazada Oye ¿Hay más conciencia Carito De que De las mujeres Hoy en día Las jóvenes Que quieren ser Madres Y que postergan Su maternidad Sobre este tema Sobre la congelación De óvulos Tú has visto Que la gente Está haciendo Más este tratamiento ¿No? Sí Hay más conciencia Que antes Pero no la suficiente Ya Porque no Creo que falta Todavía la educación La verdad es que Muchas veces Las mujeres Llegan a los 40 años Pensando que Bueno Ahora quiero embarazarme Y va a poder Y no es así Entonces Falta esta Educación previa A entender Que en el fondo Esto no se extiende Y la única Planificación Que hay Es preservar En edad vértil O preservas antes O posiblemente Si tardíamente Vas a ser mamá Te puede tocar Un problema De fertilidad Y podrías necesitar Un tratamiento De reproducción asistida Pero como te comentaba Si hay más conciencia Hay más información Hay más Chicas jóvenes Que consultan Y que preservan Y que están planificando Para no tener que pasar Por este proceso De infertilidad Uy Que maravilla Es la De hecho también Invitamos Hasta además Pero invitamos A empresas Joven Empresas que tienen Muchas mujeres Y que son Empresas de Millennial De gente joven Que si quieren Acercarse a nosotros A realizar algún convenio Para preservar La fertilidad De sus Distintas Trabajadoras De sus Funcionarias Se acerquen a nosotros Que vengan a hablar Que vengan a hablar Conmigo Y dice Carolina Pacuse Y pueden preguntar Por mí Podemos hacer Un convenio Para sus Empleadas Funcionarias Mira hay algunas Empresas Que ya lo han hecho Así que Creo que Por allá Va el tema Que buena idea Con recursos humanos Así que llamamos A las empresas De recursos humanos O sea Hay a la gente Recursos humanos De las empresas Para que se contacten Con clínicas Ser Y pueden tener Grandes convenios Yo creo que Una pareja feliz También es un Trabajador feliz Finalmente Entonces Si se tratan Estos temas A nivel de empresa Yo creo que También La efectividad De ese trabajo Va a ser mejor Porque obviamente Una persona Una mujer Que quiere ser madre Y está un poco Frustrada Y no tiene ayuda Y también empieza A quizás Trabajar Peor En la empresa Es muy Correlativo Todo es parte Lógico De todas maneras De todas maneras Nos quedan Diez minutitos De programa Caro Se me ha pasado Volando Lo he pasado Muy bien contigo Siempre es un placer Aquí entre paisanas Entre la misma sangre Que eso se siente Hablar De estos temas Los últimos Diez minutos Caro Para que tú Invites a la gente Les cuente Les de la esperanza Porque yo creo que Muchas veces Hay desesperanza Hay frustración Y cuesta Volver a tomar Una decisión Tan importante Como volver A intentar Un tratamiento ¿Verdad? Exacto Bueno yo invito A todas las personas Como lo comentamos Al principio Que ya Han Determinado Y han definido Que quieren ser Padres Madres Y que lo han Intentado Sin Durante Más de un año Y no lo han Logrado Que se acerquen Que se acerquen A cualquier clínica De medicina Reproductiva Bueno obviamente Que yo recomiendo Clínicas C Porque sé Cómo lo hacemos Y sé Que lo hacemos Bien Muy bien Entonces Que se acerquen A consultar Porque el El seguir tratando Y esperando Solamente Empeora La situación Entonces Si ven que Han tratado Y no lo han Logrado Más de un año Se acerquen A nosotros Pueden ver Una hora A través De la página Web Que es www.cercer.cl Y que significa Centro de Estudios Reproductivos Ser Eso es La palabra Se acercan Toman una hora Con un Especialista En infertilidad Que es un Ginecólogo Especialista En infertilidad Y parten Su proceso Coméntanos De los doctores Que hay Quienes son Más o menos Su currículum Para que la gente También pueda Escuchar acerca De ellos A ver si Quizás no de todos Pero yo conozco Mucho al doctor Batman Que trabajé Muchos años Con él Un gran profesional Un gran ser humano Bueno eso Tienen nuestros doctores Que la verdad Son muy humanos Y muy carismáticos Y muy cercanos A los pacientes Nosotros tenemos En este momento Siete doctores Especialistas En infertilidad Desde el lado De la ginecología Trabajando en ser Está el doctor Alba Está el doctor Batman Está el doctor Cortines El doctor Wells La doctora Guaman La doctora Whitker Y la doctora Luco Así que son Cuatro hombres Y tres mujeres Y ahí Bueno Los currículum De cada uno Están en nuestra Página de web En www.ser.cl Ser con C Y también es de ser De un ser Pero con C Es que claro Porque es de centro De estudios Sí pero también Me da la sensación De que es un ser De ser vivo De ser vivo Claro Pero es con C Así que Eso Invitarlos Oye Tienen un embriólogo También Ricardo Que lo hemos entrevistado Que una maravilla Como Como sabe Porque hay tanto Pero ese es el otro equipo En el fondo Bueno uno tiende a hablar Siempre de los doctores Porque es como La cara más visible Para la paciente Y para la pareja Sin embargo Por detrás Hay todo un equipo De embriólogos Donde En Clínica Ser Está liderado Por Ricardo García Que es un Gran embriólogo Prestigiado De mucho prestigio En el fondo Que ha pasado Por otra Bueno Tiene una gran carrera Y es Pero Una maravilla Y estamos súper felices Porque la verdad Que las estadísticas Están sobre las medias O sea Nuestras tasas de embarazo Están sobre las medias A nivel Regional Así que estamos Súper contentos Eso quiere decir Que estamos haciendo Un buen trabajo Que Y que el grupo De embriólogos Que tenemos Como te decía Liderado por Ricardo García Pero también está Pamela Sepúlveda Y está Danco Aguilera Y está José Luis Rifo Y todos ellos Apoyados también Por la Lizeth Martin Así que Es un tremendo grupo Que hacen un trabajo Que realmente El paciente O la paciente No lo ve tanto Porque ellos Están más Backstate Pero es uno De los trabajos Más importantes Finalmente Ellos hacen La vida Por supuesto El óvulo Con el espermatozoide Y forman El embrión Que maravilla Oye Y el rol De las matronas Que también Lo hemos conversado Es esencial Es esencial Es como Es como la psicóloga Ahí del momento No sé Una cosa Además de las psicólogas Acompañan todo el proceso Entonces finalmente La matrona Une los distintos Eslabones Que hay en la clínica Es decir La matrona Es la que A la que la paciente La une Con el grupo de laboratorio De alta complejidad La que la une El doctor La que lo une Las TENS La que lo une Incluso a la recepción Y finalmente La matrona Es la que está De principio a fin En el tratamiento Entonces Es la persona Que viaja Con la paciente Y con la pareja Durante todo el tratamiento Es esencial Nos quedan Cinco minutitos Carito Para que tú Le llames A las personas A ir a clínica A consultar Nunca es tarde Yo creo Para tomar una decisión Así Bueno Yo creo que hay Muchas maneras De hacerlo Muchas maneras De formar familia Miles de tipos De familia Como tú lo decías Que me encantaría Otra vez Entrevistar A una familia Homoparental Porque me parece Una experiencia Maravillosa Que nos abre Muchas puertas Y nos dice Que siempre se puede ¿Verdad? Siempre se puede Así que Estamos al debe Otra cosa Que como sociedad Estamos al debe Se podría decir Es que nosotros Por ejemplo No tenemos Legalizado el tema Del vientre de alquiler Bueno Que puede ser Muy cuestionado Puede ser conversado Y cada uno Puede tener Distritas miradas Sin embargo Sin embargo En otros países El vientre de alquiler Sí es Permitido Y eso Claro Le permite A las parejas Homosexuales También ser Dos papás Porque obviamente Ellos Es imposible Que dos hombres No tienen un útero Y unos barrios Para poder Para poder Hacer su proceso Entonces Necesitan la ayuda De un cuerpo Femenino Para poder También llegar a su sueño De ser padres Karenita Te queremos agradecer Carolina Facuse Gerente comercial Y de marketing De clínica C Que haya estado Con nosotros Maravilloso Haber conversado Contigo Desde otra mirada De una Mirada humana Administrativa Desde todas Las diferentes áreas Siempre Están Los micrófonos Abiertos Para ustedes Para cuando quieran Venir Gracias Me debes La visita De esta familia Que yo te contaba Homoparental Que me encantaría Saber esa experiencia Y Los últimos dos minutos Son tuyos Y te abro Los micrófonos Carola Gracias No, gracias A ti Priscila Gracias al programa La radio de agricultura Por siempre Tenernos ahí En consideración Y Invitar a la gente Que se acerquen A la clínica Y ante cualquier eventualidad Y si yo los puedo Ibar en algo Por favor No duden En consultar por mí Bueno, yo no soy doctora Sino que Como les comentaba Yo veo la parte más administrativa De la clínica Que no deja de ser relevante E importante En este proceso Entonces Sé que a veces Las dificultades Van por ese lado Y Para eso estamos Para ayudar Así que Si tienen un problema De infertilidad O sospechan Que algo está sucediendo Acérquense A nuestra clínica Clínica CER Y pueden encontrar Toda nuestra información En www.cer.cl Oye Me quedé con una duda Con lo primero Que hablamos Carola Acerca de que Hay que esperar un año Un año no será Mucho tiempo Depende de la edad Porque mira Si tú eres Si tú tienes Menos de 35 años Tú aún Estás en una edad Fértil Y un año Es un tiempo Súper razonable Para quedar embarazada Ya Entonces por eso Se habla de un año Ya Pero si tú ya eres Mayor de 35 años Es 6 meses Ahí se acorta El periodo Ya 6 meses De intento En forma natural Teniendo relaciones En forma permanente Y sin protección Y sin lograr Un embarazo Y es bueno Depende de la edad Yo le preguntaba Ricardo La otra vez Si es bueno Igualmente Aunque Lleves poco tiempo Hacerse Algún tipo de exámenes Para ver Cómo está tu cuerpo Es importante También preparar El cuerpo Para ser madre ¿Verdad Carola? Yo creo que Aunque Aunque no te esté Costando O te esté costando Siempre es bueno Saber cómo estás Para enfrentar Un embarazo ¿No? Es importante Chequearte Nosotros deberíamos Claro Como mujer Hacernos un pacto Cada 3 años Mínimo Y bueno Obviamente ahora La mamografía Y todo lo que son Los exámenes Preventivos Porque Bueno Tantas enfermedades Estamos sometidos Hoy en día Hay que estarse Chequeando En forma constante La verdad ¿Ustedes hacen Mamografía Ahí? No No Hay que Eso es extenerlo Nosotros somos Un centro Especializado En medicina Reproductiva Nos dedicamos Solamente A los tratamientos De infertilidad Y No hacemos otra cosa No porque no podemos Ni porque no la sabemos Porque nuestros doctores Son muy experimentados Y saben De todos los temas Ginecológicos Sin embargo Nuestro foco Es La infertilidad Y la medicina Reproductiva Y ahí somos Expertos Y conocedores Del tema Y a eso nos dedica Se nos fue el programa Volando Carolina Facuse Gerente Comercial Y Marketing De Clínica C Ustedes vayan Visiten la página www.cer.cl Un honor Tenerte nuevamente Con nosotros Querida Carolina Y a ustedes Mis queridos amigos Nos encontramos El otro sábado Con otro Interesante tema Aquí en nuestro programa Frecuencia Íntima No se mueva De agricultura Chau chau Que tengan Buen sábado En Agricultura Frecuencia Íntima Con la periodista Priscila Irani Y el doctor Nasir Diwana Un programa Para hablar De lo que no Acostumbramos Frecuencia Íntima Es una presentación De En Clínica CER Somos especialistas En tratamientos De fertilidad Encuéntranos en www.cer.cl Encuéntranos y Encuentranos en Encuentranos en